¿Qué, mami, hijito? Bien, ya, ve, qué milagro. Míntese. Manito aquí, dejando el orgullo, viniendo a visitar, dice, a los amigos. ¿Qué, mami, hijo, bien o qué? Entonces, ¿qué, mijo? ¿Quién puede verte? Lo digo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo van a ir con el proceso con el gordo Fidel, ve? Nos tiene el libro, mijo, que es lo importante. Y acaba gestionándole los papeles al viejo Pepe. ¿Por qué? ¿Te va a animar a hacer negocio con el man o qué? Nada, ¿qué? Ahora dicho, no sé, uno nunca sabe. Por allá hay otro man ayudándome a hacer la vuelta por otro lado. Un man que llama, dice, que David pasa. Ese man es un charlatán, mijo. Imagínate que el cabo nos contó cómo es la vuelta con ese man. Imagínate que el buño me lo anda con un calvo ahí a la mierda de Medellín. Están metiendo a todo el mundo por ahí, hueco, pero esos tambueros no dan tantos llaves. Lo bueno de este proceso, hermano, es que no toca ni hundir a nadie ni sapear a los amigos. Entonces, ¿qué, mijo? Ya empezamos con las indirectas. Que le caiga el guante que se los amuelve. Esto sí está muy de rango, pues, parcero. Aquí acusando, no lo desapoten.